Vamos a saludarla a Florencia Galati, del equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud. Santa Fecinos a Brasil. ¿Usted dirá tema COVID? Puede ser. Hay que estar atento. Puede ser. Tema dengue, Flor de Sol Play 91.5, Negro Velázquez, el equipo de la radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día para todos. Vos sabés que los Santa Fecinos nos preguntan mucho, ¿qué papeles tengo que llevar a Brasil? Están preocupados por el tema del COVID, para pasar a Brasil, no sé si para volver de Brasil, pero hay un tema en Brasil que siempre es un tema a tener en cuenta en vacaciones, que tiene que ver con el dengue. ¿Cómo está la situación? Brasil está complicado. Es primero uno de los países del mundo que registra el mayor caso de dengue y viene con una temporada que viene bastante mal en relación a las temporadas anteriores. El dengue se mide de octubre a octubre de cada año, estamos en la temporada 22-23 y ya tienen reportado un millón de casos aproximadamente. Ah, miércoles. A ver, y los argentinos, ¿qué precaución pueden tomar cuando van? Y mi pregunta también es, ¿qué precaución tenemos de aquellos que vienen de Brasil para la Argentina? La precaución, bueno, es llevárselo en la valija, ponerse el protector solar y el off, ya que el argentino generalmente va, bueno, la mayoría va al sur y en los estados que mayor caso se reportan es el estado de Paraná, Santa Catarina, bueno, donde está Florianópolis, San Pablo. Y al regreso, si tienen síntomas, fiebre, erupción cutánea, malestar abdominal, náuseas, vómitos. Hay que consultar rápido al médico, avisarle que estuvo en Brasil para hacer los estudios pertinentes a ver si tiene o no dengue. Bien. Algunos se consultan, digo, si es un tema de COVID o algo, yo puedo transmitirlo, puedo hacerlo. Con el tema del dengue, ¿no es una complicación aquel que venga con dengue desde Brasil más allá de la complicación propia? Sí, porque trae un dengue que es importado a nosotros y después puede contagiar al resto, digamos, a su círculo, con las personas con las que puede estar más cercana y eso de ahí, pasar de ser un dengue importado, pasa a ser un dengue autóctono. ¿Y cómo se contagia? Yo vengo con dengue de Brasil. ¿Cuál es, digamos, la manera de contagiar a mi entorno? El periodo es cuando uno está febril, digamos, o sea, tiene fiebre y es donde nosotros tenemos el virus circulando en nuestro organismo, nos pica el mosquito, ese mosquito se contagia y después cuando el mosquito se enferma es cuando va a picar a otro y puede contagiar la enfermedad. Bien. A ver, te repaso algo, Flor, que me lo contaste muy claramente. Fiebre, erupción cutánea y cutánea son uno de los síntomas para saber que, o hacerme ver el tema de si tengo dengue o no. Y malestar, malestar abdominal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Para diferenciarlo del COVID, que es muy importante porque los dos pueden tener fiebres, es que el dengue no tiene compromiso de lo que llamamos vía aérea superior. O sea, no hay resfrío, no hay mojo, no hay tos. Que el COVID sí lo tiene. Entonces eso nos permite diferenciar un poco qué nos está pasando. Y más en esta situación en la que está Brasil en este momento con dengue, lo primero que vamos a pensar, si alguien vuelve de allí, de este país, con estos síntomas, lo primero que tenemos que pensar en el equipo de salud es dengue. Y vengo con dengue, sospecho, no voy al médico, pero lo sospecho, o voy al médico y me lo confirman. ¿Qué medida tengo que tomar como persona a la que se contagió de dengue? Y eso, digamos, va a depender mucho del cuadro clínico, algunos que requieren internación, otros que no, que están en su casa, y ahí inmediatamente se activa, digamos, a través de, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria, igual que el COVID. Entonces a partir de ese médico que lo sospecha, hace una ficha epidemiológica, y se contacta, digamos, se activa el sistema de salud, y ahí es el municipio de cada lugar donde está esa persona, quien activa, digamos, lo que se llaman las acciones de bloqueo. Va hacia el domicilio de esa persona, releva que haya otros casos febriles, cerca, trabaja alrededor de las manzanas donde esta persona vive, vive, y se hace fumigación espacial, y estas acciones, digamos, de bloqueo. Florencia, está bien lo que plantea un conocido acá de la casa, dice que vos vas a las playas y no hay mosquitos, ¿y dónde es que se contagia? Te lo planteo, alguna vez hemos hablado de dengue, muchas veces, por supuesto, lo que pasa es que lo del COVID nos fue llevando puesto, y nos vamos olvidando algunos síntomas, y recuerdo, pero guíame, que por ahí no es que está en lugares donde está más fresquito o más tranquilo, digo, puede ser adentro del mismo departamento cuando uno vuelve, en lugares de un poquito de agua estancada, ¿no es en la playa que puede pasar el mayor riesgo? No, bueno, le gusta pernotar al mosquito, así que generalmente a la tardecita, y generalmente es peridomicilio, ¿qué significa? Que no se van a contagiar en la playa, pero sí en el lugar donde están, digamos, donde se están alojando, por eso es muy importante a la nochecita noche ver, digamos, que el lugar donde estén alojados tengan mosquiteros, o se ponen off, más que nada es eso, porque no es que... Tener en cuenta que no haya agua acumulada en algunos repicientes, Floreo, corregime, te pido que me corrijas. Sí, sí, el mosquito se llama, se conoce, es peridomiciliario, o sea, le gusta estar como alrededor de la vivienda, y generalmente se pone el huevo en lugares donde hay agua estancada, por eso es muy importante en los patios de las casas, bueno, Santa Fe ha tenido brotes importantes de dengue en algunos momentos, y hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sobre los cacharros, el agua estancada, el que quedan en la pileta, una pileta sucia en una casa quinta, Florencia, te aprovecho si me podés guiar, ¿no? Le cuento a la gente, es del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud, pero obviamente empezamos a hablar de Brasil, y las preguntas que marcan es, no de dengue, lo que quiere saber el santafesino es a la hora de cruzar a Brasil, si me podés informar, ¿qué papel tiene que llevar con respecto al tema COVID? ¿cuántas vacunas, si hay una exigencia para entrar a Brasil? ¿Qué es lo que podés informarnos de esto? Mira, no sé si va a haber algún cambio político en relación a ahora, al nuevo presidente, hasta ahora el control se hace en Argentina generalmente, y más lo hacen por vía aérea que por vía terrestre, y el control en Brasil es aleatorio, por eso Argentina, cuando vos salís del país, te explica, te controla las vacunas, ves que las tiene pues, y te avisa de que si no estás vacunado, el país puede devolverte a casa, si es que te tocó justo el control. El control. Sí. Bien. O sea, no es para todos, no es un trámite de aduana, para decirlo de alguna manera. No, 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 no es obligatorio el esquema de vacunación completo para ingresar, pero sí tienen esto que es medio raro, por eso no sé si va a cambiar en el transcurso de la semana con los cambios políticos que hay en el país. Es como una revisión técnica, en vez de vehicular, una revisión técnica personal. Sí. Bueno, para que tengan en cuenta, llevar vacunas, meterse también en la página para conocer un poco de los detalles, no es que te lo hacen en aduana, no es un trámite obligatorio, pero si te paran pueden devolverte. Sí, sí. Flor, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.